Casper, Casper es mi, o sea, a perros que yo les tenga así como un altar, a los perros de Checho y a Mona, ya, y pues ahorita a mis perritas, pero resulta que llega la chica y dice, ay, y nos ve haciendo una cantidad de cosas, y dice, ay, y tu perro sabe dar la pata, y dice, Checho dice, ah, cual pata, no, pues la pata, a ver, y entonces lo pone todo a lámpara, y dice, bueno, le dice, le dice a Casper, dame una pata, le da una pata, le da otra pata, le dice, esas patas o estas patas, y le pone las patas de atrás, y dice, así o acostado, se acuesta, le pone las piernas de Checho, pone los pies, Casper se le sube, le dice, así o como más quieres, y yo, este, man, es muy lámpara, pero, pero eso es, a ese grado, es justamente a lo que uno quiere llegar, ¿sí? Y, y más cosas, y el hecho de que el perro ya entienda todo eso, te da a entender que en realidad hay un vínculo súper especial, ¿sí? Que no es simplemente una relación vertical, que eso es otra cosa también que me cambió totalmente la vida, no es una relación de mando, no es una relación de alfa, y, y, y sí, no, nada, eso está súper mandado a recoger. Es de tú a tú. Es de tú a tú, es una relación horizontal. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y, y, y. Y lo disfrutamos, además. Y lo disfrutamos, además. Ese es el gran error, que es que, es que la gente cree que, o sea, la gente quiere comportarse como un dictador en la casa, y es chistoso, porque, no, es que yo quiero que el perro haga absolutamente todo lo que yo le digo cuando yo le digo. Y tiene que dejar de hacer esto, y tiene que dejar de hacer esto. Ok, tú quieres eso, vamos a cambiar ciertas cosas del perro. Y el perro, ah, tiene que dejarle dar pollito en la comida. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. Si me entiendes, entonces, ellos quieren generar una, una, una relación de dictadura, en vez de una relación tipo familiar, de comunicación y demás, y que el perro haga absolutamente todo lo que yo digo, y listo. Y eso a mí me parece, o según lo que yo me he educado, que es la vaina más egoísta que puede haber con el perro. Sí, claro. Es muy egoísta porque el perro es un individuo y él tiene unas necesidades, no solo físicas. ¿Cuáles son las físicas? Comer, caminar. Sus necesidades. Sus necesidades. Entonces, sino también unas conductuales y cognitivas. Él tiene que socializar con su entorno, él tiene que recrearse con individuos de su misma especie, de diferentes tamaños, de diferentes lugares, de diferentes formas. Aprender a comunicarse, aprender a manejar el entorno. Tiene que hacer muchas cosas porque es un individuo y tiene esas necesidades. Claro. Y al tener ese tipo de entrenamientos así tan radicales, estamos básicamente satentando contra esas necesidades de ese perro. Sí. O sea, no, yo necesito que mi perro todo el tiempo me camine junto por donde yo vaya y es un perro que llega a un parque, ve un lugar maravilloso, todos los perros corriendo y demás. Y el perro ahí aburrido. Y el perro no se despega. Es más, mira, yo, y además, o sea, yo siempre he pensado que uno tiene que reconocer sus errores porque uno no es perfecto. Y yo tengo un perro que se llama Bruno, es un Border Collie de 13 años, cumple 14 este año. Y él fue entrenado, ah, pues el que te digo que fue mi primer perro. Sí, sí, sí. Él fue entrenado en base a ese tipo de entrenamiento. Entonces, él... Es que uno como con el primer perro, uno como que la caga siempre, ¿cierto? Con el primer perro, el primer perro siempre lleva el bulto, es como el primer hijo. Bueno, yo soy el último, pero no sé cómo serán los que son primeros hijos y pues sí sufren como que con la inexperiencia de los papás, justamente. Y eso pasa igual con los perros. O sea, los perros son unos hijos. O sea, yo de verdad me considero el papá de Nami y a Nami la considero... O sea, yo sé que hay gente que dice que no, que es que humanizar los perros, no, que la la... ¿Cómo a miércoles? No, 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 es que... Es que esa gente que dice que hay que... Que no hay que humanizar los perros, en realidad no siquiera entiende cuál es el concepto de humanizar. El concepto de humanizar. Y es antropomorfismo. Entonces, ¿a qué nos referimos con antropomorfizar a un perro? A ponerle zapatos... A eso sí me gusta. A ponerle ropa... A darle condiciones humanas. ¿Cómo así condiciones humanas? ¿Qué los perros pueden hablar? ¿Qué... Por ejemplo... Y eso se da sobre todo es por las películas y por los programas de televisión para niños. Sí, sí, sí. El solo hecho de que salga un dibujo y un perrito hablando y teniendo aventura... Y con obviamente ropita y el sombrerito y con el sombrerito, pues uno quiere ver igual al perro. Eso ya es antropomorfización, ¿sí? De los animales. Pero entonces, en realidad, yo no he visto a la primera persona que vea así a un perro. O sea, de hecho, es muy raro, es muy, muy raro ver una persona que lo vea así. Yo lo que veo es... Yo cuando llego a las casas veo reyesuelos. O sea, yo no veo perros humanizados, veo perros endiosados. Tú puedes hacer todo lo que se te dé la gana, tú puedes hacer absolutamente todo... Sin consecuencias. Tú puedes acceder a todos los recursos que quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Entonces, son perros... Para la muestra... Aria era un perro de ese estilo. Sí, total. Aria... Quiero cariño. Y ellos dos. De una. Claro, mi amor. ¿Quiero comida? Claro que sí. ¿Quiero salir? Mira, Aria... Aria cuando quería salir, lo que hacía era ir al balcón. Porque en ese tiempo, pues, obviamente, sacar a los perros estaba... Primero hubo una restricción. Entonces, obviamente, toda la gente tratando acostumbrada a los perros a hacer adentro. Sí. Y después ya, pues, permitían salir con los perros justamente. Pero en ese principio, pues, obviamente, Aria, cada vez que quería estar en el balcón... Ya, ya, ya. Raspe. Aunque no tuviera necesidad. Entonces, ¿y nosotros qué hacíamos? Ay, corre porque la niña quiere salir al balcón. Todo el tiempo. Ya cuando, pues, obviamente, yo ya aprendo un poco más del asunto de adiestramiento. Pues, obviamente, yo ya me empecé a rayar. O sea, psicológicamente, no...